Hey, esto es donde estés, necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies Hey, dime si es verdad, que por las noches me cuidas en medio de la oscuridad Hey, soy yo otra vez, solo sé que tengo miedo pero no sé bien de qué Porque nadie me cuida como tú me cuidas, que nadie me ama como tú me amas Y que nadie se mueve sin que tú estés viendo Y que nadie se salva si no está en tu reino Amén, amén Agueta mi inquietud, te pido amén Amén, amén Y quítame el dolor Amén Es tanto lo que quiero preguntarte Respuestas por si vuelvo a equivocarme Y si me caigo, tú estás para levantarme Aunque mis hermanos sean los primeros en juzgarme y señalarme los errores que tú ya me perdonaste Y si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez Y si pierdo el foco, voy contra la marea y sin reposo Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo Y sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo Y amén, amén 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 Aquieta mi inquietud Te pido amén 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 Y quítame el dolor Cuida de mí Cuida de mí Deja mi alma llena de ti